El amor es una palabra para mí muy grande. Me emociono porque pienso en mi mamá. Lo primero que me sale es mi mamá. El amor más grande mío son mis hijos. El amor es respetarse uno mismo y respetar al otro. Tener compasión por uno. Porque si vos no te querés, no podés darle el amor a otra persona. Y hay que amar. Yo pienso que en la vida, en general, hay que amar. Es lo que me sostiene y me motiva y me da ganas de seguir. Porque veo que con el amor se logran cosas que no se logran con la violencia. Solo el amor te hace salir de las dificultades y de las cosas de la vida. Es como una brisa de primavera que viene, que llega, que se instala y que tenés que... Tu tarea es sostenerla en el tiempo. Para mí, eso es el amor.